Y para el negro, para el señor René Pérez, para el pionero, para Iván Nix y para Cristian. Se llama y se titula el tema Otro, ocupa mi lugar. ¡Vámonos! Ya se van por el pomo esas cábulas, Micael. Luego, luego, tardándose de a pomos. No se finge, Micael. Bueno, más de nadie se finge. Saludamos al sonido Arcadia. Está para la señora Gloria. Ya viene su esposo. Él no chupa, Micael. Solo dispara. ¡Ajá! ¡Ay, no más! Es semiforis. Pónganla completa, comichingo, no ahí va. Uy, tu gran amor, que aquí tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos y caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Otro duerme junto a ti, yo quiero llorar. Es de la Madre España. 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 Ahora sin ti que voy a... Feliz porque llegó su primo El Iván Otro ocupa mi lugar Y nomás Y tu cuerpo es cultural Ahora el de Coqueta, acá te esperamos Ahí llegó el pomo, ¿eh? No empujen a Pamela Para toda la gente Para toda la gente que nos acompaña en la parte de afuera Ahí está para el más coquetos Más coquetos dice, buenas noches, ya me voy a trabajar Ahí los esperamos, por el lado de Dios, el día 15 de septiembre En la casa de los no alivientes Alianza el Mexicano, el pionero Y un servidor Sin ti no sé qué hacer Todo de gorrita café Sale la BOE, buenas noches Que se divierta Más bien que no trabaje mucho Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Ya viene el desmadre El pionero llegó El pionero estéreo Y también tenemos la presencia del señor René Pérez Así es, así es que esto se va a poner sabroso Sabroso y sabroso Desde la cabina del polis Tulpetlac, México Que tema, que tema, ya nos vamos Ya viene el pionero Llegó el despapalle Llegó el despapalle El humilde de Tulpetlac El humilde de Tulpetlac El humilde de Tulpetlac El humilde de Tulpetlac Y pensar Que hoy formo parte de tu ayer Y ahora yo Sin ti no sé qué hacer Ya nos vamos Ya viene el pionero Ya viene el pionero